¡Hola! Esto es Inglés. En este video, veremos el uso de los siguientes verbos, have to, has to, must, should. Estos son verbos modales. En inglés, su uso es frecuente y son de mucha ayuda para dar consejos o instrucciones, pedir o conceder permiso, expresar obligaciones, posibilidades, suposiciones, ruegos, advertencias y deseos. El verbo have to, has to, se utiliza para expresar reglas y obligaciones impuestas por una autoridad externa. Por ejemplo, Tengo que ir a trabajar a las nueve de la mañana todos los días. Ella tiene que ir a trabajar a las nueve de la mañana todos los días. Have to y has to son dos formas diferentes de conjugar este mismo verbo. Have to, has to se utiliza junto con los pronombres he, she e it. Have to se utiliza con los pronombres I, you, we y they. Para realizar preguntas utilizando este verbo modal, empleamos el verbo auxiliar do, seguido del pronombre más have to. Do we have to study English? ¿Tenemos que estudiar inglés? Las preguntas con has to las hacemos de forma similar pero utilizando dos para los pronombres que le corresponden. Por ejemplo, Does she have to wear a uniform at her school? ¿Ella tiene que usar un uniforme en su escuela? En inglés, expresamos ausencia de obligación con la forma negativa de have to o has to. Por ejemplo, I don't have to wear a uniform at my school. No tengo que usar un uniforme en mi escuela. She doesn't have to wear a uniform at her school. Ella no tiene que usar un uniforme en su escuela. Veamos cómo se forma la manera afirmativa del verbo modal must utilizando work como el verbo infinitivo que le sigue. Observa que en inglés must se utiliza igual junto con todos los pronombres. Por ejemplo, I must work. Yo debo trabajar. They must work. Ellos deben trabajar. La forma negativa de must tampoco es complicada. Por ejemplo, en caso de sismo, You must not run and push. No debes correr y empujar. Must not puede contraerse de la siguiente forma. Por ejemplo, en caso de sismo, no debemos correr y empujar. We mustn't run and push. Para hacer preguntas, colocamos must al inicio. Por ejemplo, Must they study economics? ¿Deben estudiar economía? Utilizamos must cuando consideramos necesario o importante que algo ocurra. En este sentido, equivale a un deber. Por ejemplo, You must practice English if you want to learn it. Cuando creemos que es imprescindible evitar que ocurra una cosa determinada, usamos must not. Por ejemplo, You must not swim in troubled waters. También utilizamos must o mustn't para establecer o dejar muy en claro ciertas reglas. Por ejemplo, You must stay silent. Tú debes permanecer en silencio. Siguiendo la misma línea, hay otros verbos modales como should que se parecen a must. Pero, you will have to study them on your own because we have reached the end of the video.